Muy buenas tardes, criaturas del Peloponeso. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero muy bien y hoy toca un nuevo video aquí en The Fortress, justamente la reseña de Immortals Phoenix Rising, anteriormente conocido como Cots and Monsters, una nueva IP, propiedad intelectual, por parte de Ubisoft que nos pone al mando de Phoenix, un héroe muy inesperado o heroína, según tú escojas, porque se dedicaba a contar historias, no a protagonizarlas, pero Tifón se pone de maniobrero y bueno, el Olimpo tiene que depender de Phoenix. Así que sin más, entremos a la reseña. Muchos reconocerán el estilo gráfico, el estilo de exploración, el estilo de mapa y cómo se lleva a cabo la interacción del personaje con este, por otras apuestas de acción aventura con toquecillos RPGs. Son bastante obvias, así que ni siquiera las vamos a mencionar porque bueno, saltan a la vista. Lo que sí nos concierne el día de hoy es justamente cómo es este título. Vale la pena, siempre que una franquicia nueva llega al mercado, es muy complicado que logre consolidarse cuando hay demasiada competencia. Ahorita ya los nombres probados, las franquicias legendarias, pues tienen un lugar ya muy, muy cimentado. Sin embargo, creo que sí hay espacio para incluir nuevos personajes y nuevas franquicias. El combate es muy tradicional a las cosas que ya hemos visto antes de Ubisoft, como puede ser la nueva trilogía de Assassin's Creed, dígase Origins, Odyssey y por supuesto Valhalla. Ataques ligeros con R1, ataques pesado con R2. Aquí la diferencia es que para cada uno usas un arma diferente. El ataque ligero usas espadas, el ataque pesado usas hachas. Por el otro lado, también tenemos este sistema de armaduras, de luteo, muy similar a lo que ya tuvimos con Cassandra y con Alexios, donde tenemos que resolver ciertos acertijos para llegar a cofres especiales que nos van a dar diferentes objetos para equipar a nuestro personaje. Algunos tienen bonos adicionales al acompletarse un set completo. Es decir, si usas los antebrazos, las espinilleras, el peto y el casco de la misma armadura, pues se va a dar beneficios extras. Por el otro lado, también puedes armar ahí un mismatch de lo que tú quieras con lo que más te guste y tener una especie de híbrido en cuanto a tu equipamiento y aún así aprovechar los perks que cada pieza te brinde individualmente. Puedes escalar virtualmente todo en el mapa dependiendo de tu energía, de tu estamina, que tan rápido se va a cansar nuestro monito. Entre más estamina tengamos, pues más vamos a poder escalar, brincar, nadar y demás interacciones con nuestro mapa. Esta empieza de manera limitada porque tiene que haber un sistema de progresión, evidentemente, pero conforme avancemos en el título y pasemos sus diferentes y múltiples desafíos, vamos a tener acceso al salón de los dioses. En el salón de los dioses podemos realizar diferentes upgrades, tanto a nuestro equipo, como a nuestra estamina, como a nuestras habilidades. Cada dios tiene, digamos, su propia moneda de cambio. Pueden ser las monedas de caronte, puede ser la ambrosía, pueden ser las hierbas para hacer nuevas pociones que nos regeneran vida, nos regeneran estamina, nos pueden dar aumento de daño, nos pueden dar aumento de defensa. Algo bastante característico, bastante familiar, pero esto, lejos de ser un aspecto negativo, creo que le ayuda mucho al título porque te pone en un buen nivel de inicio. No tienes que estar experimentando con el control, no tienes que estar encontrándole mecánicas rebuscadas, al contrario, ya te sientes todo un pro desde el inicio porque justamente son controles y esquemas y jugabilidad que ha compartido con el género y con otros grandes exponentes, particularmente un niño de oreja puntiaguda que suele usar una túnica verde, aunque en este caso en concreto su túnica era azul, pero sí podía desbloquear la verde y 120 santuarios que me dan estrés postraumático porque fue muy extenuante. Regresando a nuestro héroe griego es Zeus. Mira ahí se nos acabó gameplay, pero acá tenemos más, papá. Tenemos resolución de acertijos que no son tan difíciles, la verdad tienen un reto aceptable, lo cual lo hace muy accesible para los jugadores más pequeños, si se lo quieren poner a sus sobrinitos, a sus hermanitos, a sus primitos, no van a sufrir, sí le van a tener que pensar un poquito, pero van a poderlos resolver. No llega al nivel de otras cosas como Lego, que sí son bastante simples porque justamente están pensados para nuestros jugadores más peques, pero son realizables y los jugadores más experimentados van a encontrar también un reto que los va a poner a pensar sin que te tengas que partir la cabeza y tengas que sacar libretas y anotar soluciones. Es un buen nivel, un nivel decente. ¿Y de qué va la historia? Bueno, la historia se apoya bastante en la mitología griega, no llega a los niveles de violencia de God of War evidentemente y no se la toma tan en serio porque justamente el elemento más ganador, más a favor de este título es el humor. Todo el juego nos es presentado como una narración, como una plática, una tertulia entre Zeus y Prometeo, este titán que le dio el fuego a los humanos y por ello fue castigado encadenado a una montaña donde un buitre o un águila, dependiendo el mito que quieran leer, la fuente que quieran leer, le devora el hígado todas las noches y en las mañanas se regenera para que siga siendo devorado por este pajarraco. Sí se menciona, pero de una manera jocosa, con el humor. Entonces mientras están platicando Zeus y Prometeo, como lo quieran pronunciar, pues empiezan a hacer chistoretes, por ahí hay rupturas a la cuarta pared, porque Zeus cree que ya la historia se acabó, entonces rola los créditos y él es el productor, camarógrafo, director, creativo, Prometeo viene acreditado como el mal narrador, se pone muy locotrónico, se pone muy muy ameno, el mismo Fénix va soltando chistoretes, entonces toma la mitología de una manera muy alivianada, muy divertida, quizás algunos chistes no sean tan graciosos como otros, pero ya saben que el humor es así, no todos tenemos el mismo tipo de humor, no es algo tan universal, habrá quien le dé mucha risa, habrá quien no, pero por lo menos tenemos una opción de una mitología graciosa, divertida, ustedes saben que yo soy muy fanático de Destripando la Historia, que también hacen las cosas con bastante humor, entonces por ahí si quieren ponerse toda la saga griega con Zeus, Hades, Poseidón, Hera, Estia y seguramente me está faltando una por ahí porque hicieron varias, pero bueno pueden ponerse ese soundtrack de fondo, mientras están jugando, tampoco es que haga falta porque el soundtrack del juego también está bastante ganador y obviamente tiene muchas opciones de personalización, cuenta con un creador de personaje, entonces tú puedes decidir cómo se va a ver Fénix si quieres que sea idéntico a ti o lo más cercano con las herramientas del creador de personajes o quieres respetar la imagen de la portada, también lo puedes hacer, puedes elegir el género, puedes elegir color de cabello, color de ojos, si tiene tatuajes, si no tiene tatuajes, puedes hacer que el personaje sea tu personaje, tiene sus puntos buenos, tiene sus puntos malos, por un lado pues te deja identificarte más, conectar un poco más con el personaje, pero por el otro lado lo roba de una personalidad definida porque al final quieres jugar con el personaje, no con tu avatar, entonces tiene como esos dos espectros, pero ahí queda para el que quiera dejarlo idéntico a como se ve en la portada o quiera meterle mano y dejarlo más parecido al héroe de sus sueños. El mapa es bastante extensivo, no está tan chiquito como uno podría pensar, se explora amenamente, hay que escalar mucho, pero también es bastante horizontal en cuanto a los diferentes terrenos. Cada dios viene representado por una zona diferente, entonces la parte de Ares se ve diferente a la parte de Afrodita y obviamente la parte de Tifón, que esa no se las podemos enseñar. Nada, la parte de Tifón está muy chida, les va a gustar bastante. Y el diseño de Tifón está muy divertido, a ratos también se siente un poco como Clash of the Titans, Furia de Titanes, esta película de épica griega también bastante amena. Creo que la 1 es mejor que la 2, pero bueno, aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando justamente de Phoenix Immortal Rising, entonces es un juego de acción, aventura, RPG, mapa abierto, muy divertido, tiene ese nivel de acción, exploración, acertijos, progresión, un combate rápido, tiene también esta mecánica de el Bullet Time, el Matrix Time, en cuanto haces un esquive justo en el momento indicado alentas el tiempo para poder tener más acciones, también tienes el bloqueo perfecto que es para hacer los parries, puedes volar con las alas de Fédalo que te permiten planear dependiendo también de tu estamina. Cada dios tiene una personalidad y tu compadre o tu compañero que va a estar también ahí platicándote cosas y ayudando en las misiones, pues es Hermes, el mensajero de los dioses, que también tiene una interacción bastante graciosa, el oráculo también es muy gracioso. Y les podría decir más, pero tampoco les quiero llenar de spoilers, al contrario, solamente les quiero decir que es un juego muy, muy disfrutable, no esperaba nada y me sorprendió gratamente por el manejo de acción, de humor y lo bonito del mapa, ese estilo celshade creo que le ayuda bastante porque lo hace sentir justamente como un cuento ilustrado. Y créanme que la narración de Zeus con Prometeo se lleva el juego, le da muchísimo contexto, le da muchísima personalidad y creo que es lo que hace que el juego destaque bastante personalidad. Es un juego que se siente dentro de su propio mundo pese a que sus mecánicas o forma de juego o inclusive estética sea similar a otros más del género, el hecho de tener esa metanarrativa y ese juego, ese pimponeo en las conversaciones porque estamos realizando las acciones en tiempo vivo, por así decirlo. Cuando Prometeo dice entonces Fénix encontró a un cíclope, aparece el cíclope y Zeus se mete y le dice, pero el cíclope era gigante, entonces el cíclope se hace gigante y luego Prometeo dice, no es cierto, era pequeñito y se hace pequeñito. Entonces empiezan a discutir, se empiezan a tener ese banter bastante cotorrón, mientras que Fénix queda atrapado en la narrativa de Prometeo. Y obviamente pues tienes armas adicionales, tienes el arco, tienes los poderes de los dioses, tienes ahí los guantes de Heracles, el martillo de Festo, la lanza de Ares, puedes tener monturas también para desplazarte más rápido en el mapa, cazar animales, apoya bastante en la mitología griega de una manera ligera, amena y sobre todo divertida. Así que esto es Immortals Fenyx Rising, disponible a partir del 3 de diciembre en todas las plataformas Switch, PS4, Xbox One, Xbox Serie S, Xbox Serie X y por supuesto PlayStation 5. Así que la consola que tú tengas a la mano, seguramente vas a poder jugar Immortals Fenyx Rising. Dale una checada y te leo en los comentarios qué te pareció este nuevo título, esta nueva IP, ¿crees que podamos llegar a ver una secuela eventualmente? ¿O no? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué no le cambiarías? Todo lo que tú tengas que aportar y decir acerca de este juego, yo voy a estar encantado de leerte en el comentario. Recuerda suscribirte y dejar un like porque lo crean o no, ese es un apoyo invaluable y tremendamente importante. Más que pedirles donaciones, les quiero pedir justo eso, ese subscribe y ese like, ese share y ese comentario porque ayudan muchísimo. Cuídense, yo soy Quique y nos vemos próximamente aquí en The Fortress. ¡Adiós!